hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en valesport fechas 3 y 4 eliminatorias con me vol ya llegaron tuvimos la primera y la segunda en el pasado mes de octubre y ya juegan las 3 y 4 o sea que ya vamos a tener 12 puntos jugados y hay selecciones que no van muy bien y no quiero mencionar cuál es antes de comenzar como siempre quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia y por supuesto que me escriban qué futuros vídeos quieren ver de qué quieren que hable saben que me encanta leer todos sus comentarios y sus sugerencias dicho esto amores mío a ver vamos a recordar cómo va la tabla para los que odian mi cuaderno aquí se los vuelvo a traer mis amores por los momentos por los momentos no soy una enciclopedia tengo que apuntar las cositas porque tanto tanto como estadísticas y datos de todos recordarlas no lo puedo hacer me encantaría pero no lo puedo así que aquí está mi cuaderno con esos datos apuntados para que no se me olvide nada para comentar de esta fecha 3 y 4 hoy voy a hablar sólo de las 3 luego que finalice la 3 pues hablaré evidentemente de la 4 vamos a recordar la tabla cómo va por los momentos tras dos fechas tras los primeros seis puntos jugados brasil primero dos victorias argentina segundo con dos victorias también colombia tercero una victoria un empate paraguay una victoria y un empate ecuador una victoria y una derrota uruguay una victoria una derrota chile un empate y una derrota perú un empate una derrota y venezuela y bolivia en el fondo de la clasificación con dos derrotas polémica en las primeras dos jornadas ya lo contaba yo en los vídeos anteriores donde se mi análisis de la jornada mucha polémica con el lugar partidos para el olvido cosas que no deberían permitirse o que no deberían suceder esperemos que en esta fecha 3 y fecha 4 no veamos esas polémicas con el bar esperemos partidos para esta fecha bolivia bolivia ecuador perdón argentina paraguay chile perú colombia uruguay y brasil venezuela esos son los partidos de esta jornada que se jugarán 12 de noviembre y 13 de noviembre vamos a abrir con el bolivia ecuador este partido bueno ya lo había comentado hace un rato bolivia dos derrotas en la primera fecha y ecuador una victoria y una derrota en ecuador que tengo que decir voy a empezar hablando con él por el visitante que viaja por supuesto a la paz en el caso de los de alfaro una selección que a mí me gustó muchísimo lo que vi en las dos primeros fechas lo comentaba en mi vídeo anterior y lo vuelvo a decir una selección joven una selección que de edad promedio tiene unos 25 26 años más de 10 12 jugadores con menos de 24 años a mí eso me encanta siempre es importante jugadores de energía si evidentemente dan seguridad dan experiencia pero me gusta mucho la sangre joven niños con ganas de correr con ganas de destacar y lo hicieron muy bien insisto en el partido pasado en los dos partidos pasado el primer partido que cayeron ante argentina 1-0 para mí un poco injusto quizás no era no daba esa sensación del partido quizás esperábamos queríamos ver más de ecuador o sea no queríamos ver más el resultado merecía algo más para ecuador sí luego en el segundo ante uruguay ahí demostraron con su continente 4-2 se llevaron sus primeros tres puntos insisto me gusta mucho esta selección joven de de alfaro lo que está demostrando yo creo que nos va a dar una muy buena eliminatoria evidentemente ahora en estas dos fechas ahora ante bolivia y después ante colombia ojalá puedan sumar para seguir manteniendo la posición que tienen están ahí a mitad de tabla los cambios por eso yo rojas adolfo muñoz josés y fuentes veder caicedo no estuvieron la primera entran en esta convocatoria quienes estuvieron la primera y no están en esta pues cristian noboa franklin guerra y romario y barras fueron los que no están llamados en esta ocasión por lesión etcétera así que nada insisto me gusta mucho lo que estoy viendo en este en este ecuador creo que es un ecuador a un alfaro va a mantener lo mismo que estuvo haciendo en la primera fecha además que tiene que hacerlo porque él mostró una buena cara ecuador en el caso de bolivia quizás todo lo opuesto a lo que a lo que estoy hablando en con respecto a ecuador bolivia no bolivia con problemas con el tema del fútbol local la federación etcétera también rumores de que cesar farías está negociando para irse como nuevo director técnico del botafogo bueno hay un montón de historia y bolivia que no le gana ecuador en las últimas cinco eliminatorias las últimas fueron en francia 98 hay que para atrás que ganaron 2-0 la mayoría de los convocados de césar farías como ya lo comentaba también en los partidos anteriores del torneo local y si la mayoría de torno local si destacamos los extranjeros que están en la convocatoria marcelo martins henry vaca leonardo zavala que juega en brasil chumacero méxico a un mecuellar en italia estos son algunos de los convocados de césar farías del venezolano césar farías para este partido de estas dos fechas de eliminatorias con mebo la llegada de verano descartadas por problemas de visado ya lo digo no estamos viendo quizás el mejor bolivia que ahora se enfrenta a ecuador en la paz siguiente fecha ante paraguay yo creo que mucho tiene que pasar para para que bolivia pueda llegar al acatar 2022 a mí me sabe mal porque no hay selecciones por encima de ellos no estamos dando ni de cerca ni de cerca a la mejor cara no voy a decir por quién apuesto porque a mí me da risa porque cuando yo digo que hay no creo que va a ganar ecuador tal ustedes empiezan algo que me lo paga tal comenten aquí abajo ustedes que creen que pasará aunque bueno yo tengo mis preferencias evidentemente pero no voy a decir nada en esta oportunidad sólo analizamos no decimos nos vamos a la argentina paraguay argentina en esa primera fecha 1-0 de ecuador rojita argentina y 21 ante bolivia yo de verdad o soy muy exigente hoy no sé qué pasa pero para mí no estamos viendo ni de cerca a la mejor argentina que en alguna época pudimos haber visto se enfrenta paraguay que empató ante a 2 ante perú que la vimos mejor a paraguay en esa primera fecha en la segunda ante venezuela ganó 1-0 se llevó a los tres puntos y pero el resultado no indica que haya sido un gran paraguay para mí estuvo igual de floja que venezuela en ese momento los debería viajan argentina con algunas bajas con respecto a la primera fecha andrés cuban molestias en la pantorrilla roberto fernández júnior tampoco viaja lorenzo melgarejo y gerardo ortiz los que no estarán en los que no están en la convocatoria debería soblas rivero salió como le está en su último partido también y te insisto ante perú vimos una paraguay competitiva una paraguay que fue de menos a más una paraguay que muy que vuelve a paraguay que es esa paraguay de pelea que está luchando por los puestos y dando pastillando ahí un rival fuerte pero luego con venezuela yo por lo menos no vi esa misma paraguay de la primera fecha para mí tuvo un partido flojito al final logró al tocar ese tanto que le dio los tres puntos pero bastante regular la selección paraguaya la siguiente fecha reciben en casa a bolivia argentina la primera de la segunda reciben casa bolivia que lo comentaré en la siguiente en el siguiente vídeo argentina como lo comentaba bajas marcos acuña paula díbala eduardo salvio algunos de los de las bajas de que tiene escalón y que llamó alisandro martínez del ajax estaba toda esta historia de italia que italia no no algunas regiones de italia como el caso del lazio la toscana etcétera que no iban a dejar salir a los jugadores por el tema local que está viviendo italia con el tema del cob y que las autoridades locales no iban a dejar salir a los jugadores etcétera etcétera pero al final la mayoría de ellos estaban concentrando con su selección por eso hago énfasis a esto en el caso de joaquín correa de la lazio lucas martínez de la fiorentina que estaba en la duda que si se iban a poder concentrar o no por el tema de que hay en italia con el coronavirus además esteban andrada franco armani gonzalo montiel son otros que se suman a a la concentración que se suman a la convocatoria de escalón y el por supuesto hay que mencionar el regreso ángel y maría jugador e importante a ver yo quiero más de argentina no me lo está dando evidentemente siempre digo lo mismo tiene molión el mes y que resuelve sí pero no sé yo siempre quiero más siempre quiero ver más buen fútbol en este partido insisto no voy a decir qué va a pasar porque ahora sólo voy a analizar no voy a dar mi predicción porque ustedes se ponen intenso entonces comenten ustedes ustedes son los que predicen y quien acierte pues yo les comento abajo la siguiente visita de argentina será perú ojito con perú partido complicado nos vamos a chile ay dios qué susto siguiente partido chile perú en santiago de chile partidas o como me va a gustar este partido 2-1 perú cayó en ante uruguay en la primera fecha y 2-2 ante colombia cuando tenía ya ese partido cerradito casi vino radamel falcao en el 90 y tanto 34 anotar el gol del empate que le quitó los tres puntos a chile y e hizo que sumara solamente uno en estas dos primeras fechas del caso de perú 2-2 ante paraguay en la primera y en la segunda 2-4 ante brasil que como ya lo comentaba la fecha parcha un resultado bastante injusto porque fue absurdo lo que sucedió con el bar el tema arbitral en este partido un encuentro donde tú ves el resultado y no es ni de cerca el reflejo de lo que sucedió en el encuentro a ver con chile también pasaba un poco lo que estaba comentando con argentina del tema de sanidad que no que que injusto que por ejemplo el caso de arturo vidal y alexis sánchez no iban a poder viajar tal pues parece que sí que no hubo problema que el tema de la sanidad italiana y que en teoría no iban a poder salir los jugadores pues no fue así porque la mayoría de estos jugadores se están reuniendo con sus selecciones así que bueno esto era algo que se manejaba que estaban con el estrés en el caso de eric pulgar si parece que la florentina no dejó que viajara así que no se parece que no se unirá a la selección cuatro ausencias gabriel arias gary medel charles aránguiz y eduardo vargas los dos primeros por lesión en el caso de eduardo vargas decisión técnica y vuelve tal sale la luz en luz hacia mí en el caso de la novedad de reynaldo rueda niclas castro el noruego descendencia chilena 25 años fresquito el retorno del experimentado de usayur a ver el partido importante para chile evidentemente son partidos importantes para todos estos son hay que sumar sí o sí pero para chile evidentemente son importantísimos dos primeras fechas duras donde solamente puedo sumar un punto el primer partido ante uruguay un poco más injusto con esa derrota 2-1 en el partido con colombia ya tenía estaba el último momento los tres puntos y al final caen y que nada solamente sumar un punto ahora ante perú y ante venezuela que viaja a caracas a jugar contra venezuela en la segunda fecha en la cuarta fecha realmente por lo menos tiene que sacar cuatro puntos esta fecha una victoria y un empate por lo menos hay que prepararlo bien hay que tienen que preparar muy bien este partido reynaldo rueda yo creo que tiene con qué prepararlo yo creo que puede le va a ir bien a chile en este en estas fechas pero este primer partido para mí complicado porque tiene enfrente a perú y ustedes saben que para mí perú es una de esas selecciones que siempre siempre complica que tiene jugadores que no son las mayores estrellas top e internacionales pero son jugadores constantes de nivel por posición tiene nivel tiene nivel y tiene estabilidad que es más importante que tener quizás una sola estrella y 10 ahí ahí es una selección regular gareca es un gran entrenador que me gusta mucho ha logrado mucho con esta selección los últimos años ellos también tomaron solamente un punto que fuese en primer empate ante paraguay porque luego sabemos la catástrofe con que pasó con brasil muy injusta para perú nada merecida sin duda alguna la lesión de guerrero otra vez no estará con la selección ni por fan tampoco carlos hambrano suspendido tres fechas son las bajas que quizás tiene gareca ya en luca la padula ya son unos a la selección sabemos el peruano italiano me gusta mucho este partido y lo veo muy pareja aunque insisto no me voy a decir que creo que pasará luego pero tiene un partido importante un partido bueno también ante argentina doble fecha dura para para perú argentina la cuarta fecha y la tercera fecha ante chile así que con todos los de gareca a ver si se suman unos buenos puntos en esta fecha y nos vamos al colombia uruguay dos selecciones que para mí mostraron cosas distintas una colombia que fue pletórica y uno uruguay que ni deleja de esa garra charrúa que estamos acostumbrados colombia abrió con ese 3-0 ante venezuela en barranquilla y después un 2-2 en santiago ante chile como yo lo comentaba cuando hablaba de chile supo pudo sacar ese punto en el último minuto que celebraron ese gol como si hubiesen ganado un mundial y como no yo también lo hubiese hecho así con la aparición del tigre falcao que había entrado también tarde en ese partido entre los últimos minutos y entró a lo que tenía que hacer anotar el gol del empate en el caso de uruguay 2-1 venció a china en la primera fecha tampoco la mejor uruguay y 4-2 cayó ante ecuador en la segunda bajas dolorosas también para para el maestro tabárez en el caso tiene dos que salieron del mismo partido valverde en el caso de ese real madrid valencia que se vivió el pasado fin de semana en la liga española valverde salió lesionado baja dura para el maestro tabárez y maxi gómez en en valencia también está lesionado cáceres tampoco estará con el equipo también pieza indispensable fundamental inamovible del del once de maestro tabárez retorno edinson cabani eso sí hay que aplaudirlo un jugador que ha dejado su huella en la celeste y que regresa está disponible para el maestro washington tabárez sólo ha podido vencer una vez uruguay en sus últimas cuatro visitas igual o una y perdió tres dos de ellos por goleada así que rival complicado para uruguay que evidentemente como lo digo colombia está en uno de sus mejores momentos no sólo ahora sino los últimos años una selección muy muy fuerte en mi caso de colombia palcao y arias lesionados arias sabemos la terrible lesión que tuvo en el primer partido en la primera fecha ante venezuela y falcao no estará luego de ese gol increíble para el empate ante chile las rafael santos borré coronavirus tampoco estará alguna de las bajas estas son algunas de las bajas de queiro vuelve a espina vuelve william tell cecillo a la convocatoria llega bien a mí me gusta me encanta lo que veo estos jugadores con jugadores en rachados con jugadores como james rodríguez que estamos viendo quizás su mejor versión cuadrado los los de la atalanta muriel zapata a ver estamos viendo a una colombia muy buena una colombia a mí a mi parecer una de las mejores selecciones como el bolo hasta el momento aprendiéndose con brasil pero no sabemos lo que es brasil pero que estamos viendo un gran fútbol y un gran nivel con jugadores determinantes después tienen en ecuador en la cuarta fecha que próximamente lo comentaré partido buenísima si vemos a ese vuelves a uruguay que estamos acostumbrados pues tendremos a un partidazo en esta tercera fecha y vamos a cerrar con el brasil venezuela brasil primera fecha 5-0 olivia y 4-2 a perú que para mí ese 4-2 a perú no demuestra nada para mí a una de las brasiles piezas más flojitas a mí no me parece a mi parecer no fue una gran brasil un gran neymar sí y lo dije en el vídeo pasado que muchos ustedes me atacaron por esto porque dicen que lo que hizo ese marco lanzarse para los penales y tal quitando eso que yo siempre he criticado eso de neymar que me parece terrible y que por eso yo no lo catalogo como uno de los mejores jugadores del mundo porque no entiendo por qué hace esas cosas apetitando eso para mí fue el más destacado de brasil en esa fecha pero quitando esas tonterías que hace que para mí no son para nada necesarios caso venezuela cayó 3-0 ante colombia en barranquilla y luego en casa cayó en mérida cayó 1-0 ante paraguay un partido donde yo creo que blabino tinto pudo haber hecho un poco más pero bueno brasil a ver venezuela baja viaja sao paulo ya está ahí voy a empezar con el con el visitante como es el caso de venezuela jose contreras el portero con kobe pero suplante porque bueno sabemos que está wilker fariñas que yo me imagino que peseiro le seguía dando oportunidad no vimos ni de cerca al mejor wilker en las últimas dos fechas y me da muchísima rabia se nota que no tiene continuidad se nota que le falta ritmo para mí el nivel de este jugador de este portero era muy muy alto y lamentablemente como se nota lo que es la continuidad de los deportistas y lo importante que es no se vio ni de cerca el mejor nivel de wilker en las pasadas fechas recupera alguien importantísimo por supuesto que si salomón rondón recordemos en las fechas pasadas no estuvo por el tema de que china estaba jugándose los partidos de descenso con su equipo no le iban a dejar salir porque luego la cuarentena en china es súper complicada y no va a poder jugar bueno en fin no pudo estar pero ahora está ya llegó el gladiador salomón rondón que ya está con los jugadores en sao paulo así que bueno también es algo importante estaban peleando por el tema de córdoba que el equipo quiere no lo quiere ceder y están ahí peleando para ver si lo dejan qué problema con este tema de verdad de las selecciones de los de los equipos del cob y de repente de los países yo creo que está haciendo yo entiendo que hay que seguir adelante pero bueno es que está complicado seguir adelante con todo esto cuando el tema del córdoba está tan difícil en la mayoría de los países venezuela que tengo que decir de venezuela tiene dos fechas muy dolorosas muy duras muy fuertes brasil y después chile yo quiero apostar a mi selección siempre evidentemente pero es que lo que vi en las últimas dos fechas volvió a esa selección desde hace tantos tantos años atrás esa cenicienta que tanto los venezolanos nos molesta que la llamen así pero que no vimos ni de cerca el mejor fútbol que nos pudo haber mostrado en algún momento en copa américa etcétera y me da muchísima rabia pero si sigue mostrando eso es que vamos a quedar muy mal en estas eliminatorias se enfrentó a brasil que con muchísimas bajas diría yo como venezolana gracias a dios pero pero bueno las bajas no tendrá neymar no tendrá coutinho no tendrá casemiro por kobe no tendrá militao no tendrá fabiño jugadores importantísimos por supuesto que si jugadores duros fuertes determinantes llamaron a paquetá a alan a guimaraes el jugador del olímpico a felipe el central del atlético de madrid algunas de los jugadores se suman a esta convocatoria de ti se suma sus seis puntos juegan en casa es arrolladora no vemos a la mejor vino tinto menos mal que no estoy dando mi predicción porque tampoco la quiero dar en este partido pero yo espero que la vino que nos va a sacar por lo menos un empate en sao paulo complicado sí pero bueno insisto después le toca chile a la vino tinto y en el caso de brasil le toca uruguay en el centenario otro partidazo que vamos a tener la cuarta fecha que por supuesto luego que termine esta tercera estaré analizando estos partidos y comentando la cuarta fecha ustedes qué opinan cómo creen que quedarán como dije yo no di mi predicción en esta jornada la van a dar ustedes díganme los resultados de los cinco encuentros aquí abajo que quiero leerlos no olviden suscribirse para formar parte de esta familia y como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo mis amores chao chao